¿Cuál es la obra que estás interpretando actualmente? Alicia, ¿dónde está? Perlimplín, el amor de Belisa en su jardín. Amor de don Perlimplín y Belisa en su jardín. El tema es el amor, por supuesto. El amor de don Perlimplín y Belisa. Y el falso amor. Y la imposibilidad del amor. ¿Por qué tengo un falso amor? Porque la historia en sí es una chica joven que se casa con un hombre muy mayor. Y antiguamente, ahora no pasa tanto, ahora es más, te casas por amor. Pero antes, tus padres te casaban con alguien que tuviera dinero. Si era mayor, pues, matrimonio de conveniencia. ¡Hala! A casarte con este señor que tiene dinero. Y ovejas. Y ella es una chica muy joven. Y aún no sabe lo que es el amor. Entonces, cuando lo descubre, pues, es infiel a su marido. Muy infiel. Muy infiel. Muy infiel. Me salen unos cuernos gigantes. De oro. Cuernos de oro. Sí, bueno, pero al fin de cuentas, cuernos. De oro. Ah, al fin de cuentas, cuernos. Y don Perlimplín es un hombre mayor que nunca ha conocido el amor. Él está en sus libros y en su pensamiento. Y cuando conoce a Belisa, de repente, la pasión entra en su vida. Y os cuento más, porque lo tenéis que leer. No, no, no. Lo tenéis que leer, a ver cómo acaba. ¿Qué hace don Perlimplín por Belisa? La quiere muchísimo y hace todo por ella. Para que ella sea feliz. Entonces hay un final. Chao. Más allá de este mundo y el otro.